Natalia compra un ramo de rosas por 7,50 euros y un jarrón por 14,75 euros. En la caja, da dos billetes de 20 euros. ¿Cuántas monedas le devuelve la cajera? No, observa. Natalia compra un ramo de rosas por 7,50 euros. Y un jarrón por 14,75 euros. 7,50 más 14,75 igual 22,25. En la caja, da dos billetes de 20 euros. 40,22,25 igual 17,75. Natalia recibe 17,75 euros. Escribo 17,75.